La red, atrapados por el fútbol, 102.1 El 23 de agosto de 1998, el Club Deportivo Nacional recibió al Delfín de Manta en el Estadio Olímpico Atahualpa por la tercera fecha de los cuadrangulares. Diego Herrera adelantó a los criollos a través de un tiro penal a los 25 minutos del primer tiempo. José Gavica con un gran remate de afuera del área, empató el partido a los 30 minutos de esa misma primera parte. Diego Herrera marcó a los 36 minutos del primer tiempo y a los 15 minutos de la segunda parte para aumentar la ventaja a 3-1. Finalmente, Héctor Américo Ferri sentenció el 4-1 final a los 42 minutos de la segunda parte. Hace 20 años, Diego Herrera marcaba su único triplete en nuestro fútbol, en una temporada que con sus 9 goles sería uno de los 3 jugadores de su equipo en compartir el segundo lugar en la tabla de goleo. Solo superados por, curiosamente, Héctor Ferri, que anotó 10. Corría 1998. La red, atrapados por el fútbol, 102.1.